Campesinos del sur de Sinaloa que tienen tomada la caseta ubicada en el municipio de Rosario manifestaron que acudirán a la Ciudad de México con la finalidad de buscar un diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o con el mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que les dé respuesta en la lucha por el pago de sus tierras donde desde hace ya más de una década fue construida la autopista Mazatlante-Pic, aseguró Héctor Saúl Lizarraga López, abogado del movimiento. No es posible que siete meses y no tengamos nosotros noticias de nadie. Lizarraga López dijo que desde que inició la construcción de esta carretera hubo irregularidades pues los campesinos firmaron una carta de ocupación previa a la espera del pago de sus tierras una vez que fueran expropiadas, pero este proceso nunca se cumplió, por ello es que se inició este movimiento. Hace algunos años se acerca la SCT de Culiacán y firman unos convenios de ocupación previa con el campesino, pero en el convenio de ocupación previa solo dice tu campesino y yo SCT vamos a formalizar un convenio en el cual tú me das permiso para la construcción de una carretera, nada más. Se termina la carretera, se construye la caseta, el gobierno la vende, la concesiona un particular, y el particular está, gane y gane dinero, día y noche, y el campesino qué, viendo nomás pasar los carros. Aseguró que los manifestantes no retirarán el plantón hasta tener una respuesta favorable, asimismo externó el temor que existe ante la amenaza de la intervención de la Guardia Nacional, pues afirma existe un rumor de que podrían ser retirados por la fuerza. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.